Los integrantes del Comité de Desarrollo Campesino de Guatemala manifestaron su apoyo a Iván Velásquez y a la Fiscal General de la República, Telma Aldana. Muchas gracias y agradezco a este medio de Costa Rica que nos hace la entrevista para nos aconocer a nivel internacional sobre la lucha que estamos llevando el día de hoy como Comité de Desarrollo Campesino Coveca, en donde le estamos pidiendo la renuncia al señor presidente de la República, Jimmy Morales, y a diputados involucrados en actos de corrupción. Y también estamos apoyando el trabajo que está haciendo la Comisión Internacional contra la Impulnerdad en Guatemala, la CICIG, a través del señor Iván Velásquez. Como también apoyar el trabajo que está haciendo el MP a través de Telma Aldana aquí en Guatemala, en donde está descubriendo los actos de corrupción que están generando tanto el gobierno y sus diferentes ministros en Guatemala. Desde la sede de la Corte de Constitucionalidad, la sociedad civil protesta y piden la renuncia del presidente Jimmy Morales. Por dignidad, por dignidad debería de renunciar porque el pueblo se lo está pidiendo, además el pueblo está exigiendo que cumpla con su palabra de campaña política porque su mensaje era ni corrupto ni ladrón. Si no quisiera limpiar el país y administrarlo bien, él en 100 días iba a renunciar, ahora ya va casi los dos años de su administración, por lo tanto él debería de presentar su renuncia inmediato porque el pueblo se lo pide y debe de obedecerlo. Desde lo contrario, este pueblo que está hoy acá exigiendo frente a la Corte de Constitucionalidad, seguirá haciendo las presiones pacíficas en donde le va a seguir pidiendo la renuncia al presidente, a su gabinete de gobierno y a varios diputados involucrados, repito, en actos de corrupción. Coincidiendo con las fechas del segundo aniversario del paro nacional del 2015, miles de guatemaltecos piden esta vez la renuncia al presidente Morales y también solicitaron ante la Corte Suprema de Justicia que no se permita la expulsión del comisionado de la CICIC. También se han registrado manifestaciones frente al Palacio Nacional de la Cultura y la Casa Presidencial. El Comité de Unidad Campesina y otras organizaciones defensoras de la democracia y la transparencia en Guatemala, partidos políticos de oposición y estudiantes han manifestado su apoyo a la Comisión contra la Impunidad y la Corrupción y se oponen a la expulsión del comisionado Iván Velásquez.